La lengua para una comunidad es la vida de la comunidad, es el reconocimiento y es la garantía de su existencia. Si una lengua desaparece, pues desaparece una comunidad, desaparece la manera de nombrar, desaparece la manera de existir. Nicolás Buenaventura, impresionado de los relatos y las narraciones que le expresábamos de la primera fase de la audioteca, escribió algo muy bonito y termina con una frase que dice, cuando muere una lengua, muere su gente, mueren sus tradiciones, muere el territorio. Y dejar de hablar su lengua automáticamente obliga a que se vaya perdiendo la cultura a través de la lengua. ¿Por qué? Porque hay palabras, primero hay palabras que no pueden traducirse. El concepto está en lengua y no puede decirse de otra manera, no hay como, no hay una traducción en el español. La lengua es como para nosotros, el español, ¿no? Igual. Es lo que nos pega unos con otros, es lo que le da sentido y significado a lo que hacemos y lo que somos. En esa medida, efectivamente, cuando se pierde la lengua hay una pérdida importante de las comunidades. De otro lado, el hecho de que tú dejes de hablarles a los niños en su lengua, pues evidentemente hace que ellos ya no la recojan, ya no la tengan en sus posibilidades y que acojan en el español como su lengua materna. Entonces, dejarles de hablar a los niños y niñas en lengua quiere decir automáticamente que vamos en riesgo, que estamos llegando a la extinción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a buscar que las comunidades reconozcan otra vez la importancia de su lengua, que no sientan ni angustia, ni pena, ni que piensen que es poco importante que los niños la aprendan y empezar a hablarles el lengua. Entonces, trabajar sobre las pautas culturales y trabajar con los niños para revitalizarlo y para generar espacios interculturales que permitan, por supuesto, el contacto con Occidente, pero que tú no pierdas esa identidad, eso que te hace ser único por vivir en el Guaviare, por haber estado aquí hace siglos, por haber afrentado todas las condiciones que este territorio antes de la llegada de los españoles les imponía. Es por eso necesario trabajar sobre este tema. Yo nací en la vereda Salado Blanco, sección Sepultura, Resguardo Indígena de Totoro. Un tiempo de unos 100 años que nuestro idioma estuvo oculta, no fue que se acabó, sino que se quedó oculta por la religión, porque nuestros mayores nos cuentan de que decían que ese idioma inclusive era de demonio o algo fuera de lo normal. Entonces, lo hacían ver como feo, como malo y entonces por eso nuestros abuelos la dejaron de hablar. Otra vez ya en la lucha, en la exigencia de nuestros derechos, la misma constitución reconoció como pueblos indígenas. En esa dinámica otra vez nuestros mayores la hablaron, ya la empezaron a hablar, transmitir, y entonces nosotros, la nueva generación, conocimos que existía el idioma, existió y aún existe. Como yo soy en ese proceso de aprendizaje, yo a mis niños solamente les puedo enseñar palabras, que el saludo, que el nombre, palabras, que la vaca como se dice, perro, que cuera, gallina, atol, atol, merá, cuchimérá. Yo soy nacido en el año 40. Tengo 76 años. Castellanos no nos enseñaban, porque decían que los niños, ese tiempo eran así, pues los niños enseñando a hablar lengua, los niños llegaban, la gente del pueblo, gente blanca, y decía, la gente blanca decía, véndame que su papá no está, su mamá no está, véndame tal cosa. Y ellos lo cogían y lo vendían, entonces por eso no nos enseñaban nada. Yo me fui aprendiendo ya como de 7 años, ya me fui aprendiendo castellano, porque yo se me hacía, ellos llegaban eso, gente del pueblo, y decía, buenos días, don Apolinar, buenos días, mi chatrán, cita mi mamá. Entonces ellos contestaban tranquilamente, entonces yo me oía yo así, se me hacía como bonito. Decía, pues esto voy a aprender yo. Y yo practicaba con mi, decía, buenos días, decía yo también. Y sí me salía bien. Y con eso me fui aprendiendo, me fui aprendiendo y ya. Al fin uno va aprendiendo todo lo que habla. Y se me hizo mejor y después ya me casé, pues yo me casé de 20 años, me casé porque mi mamita se me murió. Me casé, entonces el marido no hablaba lengua. La mamá hablaba, pero él no hablaba, ni el papá tampoco. Entonces yo no podía conversar con nadie. Ya no pude conversar y ya me fui olvidando casi la lengua. Hay árboles de manzano, hay tomate, hay durano. Yo nací aquí en Totoro, yo soy muy nativo de Totoro, casi que mis antepasados padres han sido los creadores de este resguardo. Pues ellos llegaron aquí casi antes de Cristo, llegaron aquí a Totoro. Yo nací hablando lengua, gracias a Dios. Pues la lengua de nosotros ha sido importante porque con eso hemos nacido. Nos hemos olvidado un poco por la educación que se da a lo nuevo con lo español, hablar todo en español. Y en eso nos hemos casi oído olvidando y ahora ya pensamos recuperar de nuevamente. Una vez que esté hervido el agua, le echan en una taza y lo tapa. Y al rato que esté frío se lo toma, ese es un santo remedio para el dolor de corazón. Y cuando ellos fueron como así a la chagra o a un lugar, en el año 2013 salió en Colombia el diagnóstico de lenguas nativas. Y este diagnóstico empezaba a mostrar que teníamos 36 lenguas al borde de la extinción total. Y esto nos preocupó mucho. Hicimos una investigación conjuntamente con el ICBF para revisar la razón por la que las lenguas nativas estaban, digamos, extinguiéndose. Y una investigación que nos permitía determinar cuáles eran las comunidades indígenas en mayor riesgo. Pero de alguna manera los niños entre 0 y 5 años estaban revitalizando la lengua. Eso fue la luz que prendió toda esta acción de política pública. Los expertos dicen que una lengua está en riesgo cuando tiene menos de 3.000 hablantes. Y hemos estado en lugares donde hay tres hablantes, tres ancianos que sabes que se mueren. Y pues cuando muere una lengua, muere una forma de pensar, muere una forma de relacionarse con el mundo, una forma de ver el mundo. En la investigación que hizo el ministerio descubrieron que los abuelos le estaban enseñando a los niños y las niñas las lenguas y que ellos estaban empezando a hablar esas lenguas. Y ellos pidieron que necesitaban dinamizar sus lenguas. Entonces, precisamente es con los niños y las niñas con las que hay que trabajar, porque la lengua se aprende en la infancia. Con el ICBF empezamos a construir la idea general de cómo desarrollar una audioteca que permitiera a los niños desarrollar su potencial pedagógico y su potencial de desarrollo integral a partir de la escucha. ¿Qué se escucha en estos pueblos? ¿Qué se escucha en cada una de estas familias lingüísticas y en estas comunidades? Fue lo que empezamos a explorar para iniciar la audioteca en lenguas. Y teníamos como objetivo desarrollar un producto en lengua nativa que nos permitiera tener toda la calidad en temas artísticos. Es decir, la audioteca es un proceso pedagógico, pero que se centra en el tema artístico. Para generar el primer tomo de la audioteca se tardó más o menos un año y medio, casi dos años en producirla, porque ha sido un trabajo muy minucioso, muy riguroso en términos de la investigación con las comunidades, en términos del trabajo directamente, que se hace el trabajo de campo que se hace directamente con ellas y de las concertaciones que esto implica, porque obviamente bajo el reconocimiento de la identidad de cada pueblo, bajo el reconocimiento de la diversidad y de las particularidades propias de la cultura, pues implica un ejercicio de concertación permanente entre las instancias públicas con las comunidades directamente en el territorio donde ellas están. La audioteca es un ejercicio de la escucha, es un ejercicio sobre la diversidad y por supuesto la audioteca es un compilado, un resumen de muchas piezas sonoras agrupadas en una colección, en este caso agrupadas por comunidades indígenas que tienen la particularidad que todas tienen sus lenguas en riesgo de extinción. ¿Quién es el compositor de las canciones? Yo, mi persona. ¿Letra y música? Todo, sí. Qué bueno. Maestro en la música. Qué bueno, qué bueno maestro, un gusto conocerlo, yo también soy músico. Ve, qué bien. Entonces me encanta que se esté haciendo nueva música con las lenguas porque eso significa que la lengua está viva. Sí, ahí estamos. Eso sí es, mejor dicho, un descubrimiento buenísimo. Mañana podríamos hacer el trabajo, yo creo que por ahí a eso de las 10 de la mañana. Por la mañana yo entraría pronto a informarles para que yo esté preparado. A preparar un poquito la cosa. Claro. Y nosotros tendríamos tiempo de iniciar más temprano con los abuelos entonces. Sí, sería. Para que ya nos coja sobre más o menos el mediodía el trabajo con los niños y las niñas. Me dice que son más o menos seis, ¿no? Sí. Sí. Son dos flautas. Dos flautas. Bombo. Dos tambores. Dos tambores. La charrasquita. La charrasquita y redoblante también tiene. No, no le metemos redoblante. Son los bombos. Solamente bombos. Bombos, dos flautas y la charrasca. Bueno muchachos, vamos a grabar con el pollo y las gallinas. La primera comunidad con la que trabajamos se llama Los Kamsá en el Valle del Simundoy. Ellos fueron como el proyecto piloto. En principio era como, la idea era grabarlos muy bien y digamos desde el punto de vista del arte sonoro yo sugerí que era muy interesante ir a los lugares donde estaban las comunidades. No traer a las comunidades digamos un estudio de grabación que sería como la antítesis de lo que estamos haciendo, no una cosa súper aséptica, sino precisamente ir donde ellos están, en sus entornos, donde viven. Y tú vas a estar aquí, ¿sí? Bien, eso, perfecto. ¿El bombo? Estuvimos en la Sierra Nevada grabando a los huiguas, estuvimos grabando a los Etenaca, también en el Magdalena, los Emberachamí, en el Risaralda. Estuvimos en el Orocue grabando a los Álibas, en Tumaco, en Nariño grabando a los Aguá, en el Amazonas a los Cocama y a los Yaguas. Con esta comunidad pasó una cosa muy especial y fue que fueron ellos los que nos pidieron venir acá. Fueron ellos desde sus ejercicios que hacen, en sus consultas, en sus reuniones surgió la necesidad del fortalecimiento de la lengua y ellos lo pidieron, que necesitaban este trabajo de la audioteca. Eso solamente nos ha pasado con esta comunidad, que es la comunidad la que lo pide. ¿Cómo se llama la institución educativa? Pueblo Totoro. ¿Pueblo Totoro? ¿Cómo se llama esta vereda? Betania. ¿Vereda Betania? ¿Y cómo se llama la agrupación? Nay Piri, Nuestra Tierra. Nay Piri, Nuestra Tierra. En ese proceso de revitalizar y de darla a conocer, los mayores, igual junto con las autoridades que han ido pasando en estos años, se ha hecho un trabajo muy importante y pues hasta ahora se ha llevado, digamos, nuestro idioma a las escuelas, a hogares comunitarios, a otros espacios ya de formación. Ya hay profesores lingüísticos, por lo menos el que vive acá arriba, Manuel Sánchez, habla lengua. Habla lengua, está enseñando lengua a los niños, ya hablan y tocan las músicas ya en lengua. Organizarnos una cartilla para que los niños en las escuelas, en los colegios puedan ir aprendiendo, aprendiendo o recordando de lo que nosotros hemos sido antes, los antepasados. Eso nos ha permitido que ya los niños y las niñas ya cantan rondas en Ampric, saludan en Ampric, dicen su nombre, se presentan en Ampric. Ha sido un tiempo casi de 15 años para lograr ese proceso, de que los niños ya dicen palabras y cantan en Ampric. Ya no se les hace tan feo como se decía antes, hablar en Ampric. Nosotros en los jóvenes nos daba mucha pena que alguien hablara así o una palabra maldicha. Y a los niños, las escuelas le habían dicho, vea, ustedes no hablan esa cochina, eso es lengua, eso es tan feo, ustedes hablan español más bien. Yo puedo decir a usted, chinema que está, o guamiá, 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 guamiá quiere decir conversemos. O que uno quiere decir qué quiere comer, entonces yo le digo chinema que está, y entonces no, el otro lo mira como feo y ya le da, se acompleja pues. Pero ahora ya, eso ya, ya se nos está perdiendo el miedo de que ya no nos interesa si hablamos bien o mal, sino que lo importante es hablar nuestro idioma. Pues yo no quería olvidar porque la cultura de nosotros es eso, eso es la cultura. Como uno cultiva rosas, es mejor cultivar clavel que es la propia lengua de uno. Eso no debemos de olvidar. Con el apoyo de investigaciones que se han hecho, con estudiantes, con lingüistas también, eso ha sido un apoyo muy importante para ir ya construyendo nuestro alfabeto, palabras, oraciones, con los mayores, porque tenemos a nuestros propios maestros que son nuestros mayores, que ellos aún todavía están. Ustedes me decían que flauta era Luzba, pero esa es la flauta que es solo un tubo. Sí, pero... Las lenguas indígenas son lenguas de tradición oral, ellos no tienen sistemas de escritura. Y para estas lenguas, la forma de enseñar y de aprender es a través de las narraciones, del diálogo. Nosotros tenemos los libros. En cambio, yo le digo, no, enseñemos así en palabra, como uno está conversando, así como está sacando hoy en las televisiones, así. Yo digo, enseñemos más bien en palabra de una vez, ellos que estén así oyendo y nosotros estamos hablando. Estamos conversando, ellos que están oyendo y al rato le preguntamos, a ver, todo lo que estamos oyendo, esta palabra que es, cómo se dice, traduzcan, a ver, ellos traducen, enredado, enredado, pero traducen hasta que al fin no hable bien derechito. Nosotros les repetimos, les repetimos hasta que al fin, ellos van aprendiendo. Los sabidores que hablan, no, se han muerto en la mitad hoy día. Si mayores saben de así, de eso, habíamos sabido, todito la parcialidad que es. 70 personas, y se han muerto en mayoría. ¿Cuál es su nombre? Doña Herminia. Doña Herminia, a mí me contaron que usted tenía mucha experiencia con los partos. ¿Cómo se dice partera en Totoro? ¿Cómo se dice en la lengua? Primero, cuando la señora está para tener el niño, hay que sobarla hasta que nazca el niño. Nosotros hasta ahora atendemos así el costalito, la pajita. Hay que recibirle al niño cuando nace y limpiar la carita, no dejar de entrar sucio en la boca y también colocarle gorro, vestirlo y luego envolverlo bien bonito, envolverlo así bien bonito para que el niño no sea, como se dice, pierna abierta o zanquiabierta. Yo me sabía porque mi papá era partero, era médico tradicional y partero. Él, yo, llegaban y en la casa las mujeres, así como me llegan a mí, aquí a mí me llegan, esta noche tuve con una, aquí me tocó sobarla porque ya tenía ocho meses y medio. Ahora que tanto era, lo sobé también, entonces me dijo, ay, me dijo, hágame el gorro y me soba porque no puedo ni caminar ni nada, me duele. Le dije, tiene que doler porque listo, los maguitos, hoy que es muy angustica, angustica y hable. Está llanita, bien apretado, pero estaba ese, está muy plado. Le dije, ¿para dónde te duele? Le digo, para este lado me duele más y para acá también. Pero es pisado. Ellos están con el coito, como están, es así. Entonces los coitos le pisan a la mamita, entonces no dejan caminar la pierna cuando uno va a caminar. En estas audiotecas nosotros no solamente tenemos la posibilidad de escuchar a las comunidades indígenas y su forma de amar a los niños, sino que también tenemos la posibilidad de reconocer ese territorio a través de lo que se escucha. Y no es igual, ¿no? Escuchar un río, que cómo suena la granja o lo que nosotros llamamos granja, que las comunidades indígenas llaman la chagra, por ejemplo. Pero estamos muy contentos porque vamos a hacer una versión digital que consiste en una estrategia virtual donde va a estar los contenidos de la audioteca, pero también va a haber la posibilidad de generar un aprendizaje colaborativo con los formadores, con los agentes educativos, para que ellos se aproximen a estos sonidos, a estas músicas y se la compartan a las niñas y los niños. La producción de la audioteca contiene la generación de una guía pedagógica, de unas orientaciones pedagógicas para el uso de ella a partir de los agentes educativos en las unidades de servicio. Creo que ese es el valor de la audioteca, que estamos llegando a los niños y las niñas con productos que le pueden dar una noción de país. La audioteca está presente, pues, a propósito de la diversidad, está presente en todas las bibliotecas públicas del país, está presente en las salas de lectura y están nuestras unidades de servicio también, las unidades de servicio del instituto. Los grandes reconocimientos se lo ganan los pueblos. Los pueblos han sido de una inmensa generosidad para entregar todos sus saberes, para entregar sus costumbres y para entregar sus paisajes. Entonces, con esa generosidad, por supuesto, esto empezó a brillar a nivel internacional. Casi ningún país tenía un producto centrado en la revitalización de las lenguas nativas para niños en primera infancia. Entonces, Chile, Alemania, Estados Unidos, muchos países se sintieron totalmente animados a trabajar sobre el tema. Nuestra riqueza y biodiversidad hizo que fuera convocada la audioteca a la Bienal de Venecia, con grandes reconocimientos, pero además marcando un hito sobre la importancia que tiene esto para el desarrollo de los niños, de los pueblos y de nuestro desarrollo social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anitta se despierta al escuchar que su papá entra gritando a la casa. Anitta coge el teléfono y marca uno. Él huele raro y está muy bravo. Él ya ha llegado así antes y ella tiene mucho miedo. Por eso, marca el cuatro. Anitta se esconde. Ya sabe que su papá le va a hacer daño. Ella marca el uno. Anitta llama al 141 y pide ayuda. Línea 141 del ICBF. ¿En qué puedo ayudarle? Marcar tres números puede cambiar una historia. 141. Línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF. Estamos cambiando el mundo.